Capítulo 6. ¿De quién son los enemigos? La razón por la que William Casey y Oliver North insistieron tanto en que yo los apoyara en América Central estaba clara. En el pasado, había sido bastante eficaz en el manejo de uno de los problemas más difíciles para la inteligencia estadounidense, la comunicación con Fidel Castro. Mi larga y cordial relación con Fidel Castro no se basó en una ideología, se desarrolló como resultado de una solicitud de los Estados Unidos. Conocí a Castro a raíz de la captura por parte de Cuba de dos barcos mercenarios, el Johnny Express y la Leila Express, al mando de José Villa, un marino de origen español al servicio de la CIA. Villa y sus hombres navegaron hacia la costa cubana y organizaron una incursión desenfrenada con ametralladoras en la ciudad turística de balnearios, matando a una veintena y dejando muchos heridos. Cuando las cañoneras cubanas contraatacaron y capturaron a los dos barcos, detuvieron a Villa. Ambas embarcaciones enarbolaban bandera panameña. La inteligencia estadounidense se puso en contacto con el general Torrijos poco después de la captura de Villa y sus hombres, con la esperanza de que la amistad de Torrijos con Castro pudiera ayudar en las negociaciones de la liberación de Villa. Castro y Torrijos aún no se habían visto cara a cara. Yo era el jefe de inteligencia del G2 de Torrijos, entonces teniente coronel, y aún no conocía al líder cubano. Torrijos primero intentó los canales diplomáticos normales, citando el origen de los barcos, pero fue rechazado. Los estadounidenses le pidieron que lo intentara de nuevo. No recuerdo la justificación específica de Torrijos para cumplir, pero esto fue al comienzo de los tratados del Canal de Panamá y ayudar a los Estados Unidos en tal solicitud parecía un gesto de buena fe, único e indoloro. Así que envió a Rómulo Escobar Betancourt, un conocido diplomático que desempeñó un papel clave en las negociaciones del canal en una misión especial para reunirse con Castro en Cuba. Betancourt, un amigo de Castro, pasó un mes en La Habana discutiendo el caso con funcionarios cubanos y ocasionalmente con el mismo Castro. Fidel rechazó cualquier posibilidad de liberar a Villa. El ataque de la guerrilla había indignado a todos los cubanos. Estaban traumatizados por la ola de asesinatos, la frialdad del crimen y el comportamiento impenitente y sanguinario de Villa. No en vano, Rómulo llegó a casa con las manos vacías. Los que seguir intentando recuperar a Villa, le pidieron a Torrijos que hiciera un intento más. Esta vez, dijo el jefe de la estación de la CIA, envíe a Noriega. En ese momento, no solo no conocía a Fidel, sino que nunca había estado en Cuba y no sabía mucho sobre los temas involucrados. Pero ahí estaba yo, por órdenes de Omar, dando tumbos en un avión de transporte C-47 rumbo a La Habana con dos ayudantes y un piloto, Alberto Purcell. En el Aeropuerto Internacional José Martí fuimos recibidos cordialmente por Manuel Piñeiro, el jefe de la sección americana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido ampliamente por su apodo Barbarroja. Pensamos nuestro primer día ocupados en sutilezas diplomáticas. Estábamos alojados en una casa de huéspedes diplomática en un entorno pintoresco junto a un lago. Nuestros anfitriones nos llevaron por la ciudad, nos mostraron películas sobre Cuba, sirvieron la cena, ofrecieron bebidas antes y después de la cena, más charlas triviales y luego unas cordiales buenas noches. Al día siguiente, la misma rutina. Desayuno, anfitriones sonrientes, recorrido por los alrededores fuera de La Habana. Todo esto es muy cortés y les agradecemos su hospitalidad. Le tuve que decir finalmente a Piñeiro. Pero como le había dicho, nuestra misión específica y única es reunirnos con el comandante y eso es lo que tengo que hacer. Claro que sí, lo sabemos, lo entendemos, no hay problema, dijeron Piñeiro y sus ayudantes. Luego comenzamos más giras y más cenas y otra ronda de bebidas. Estaba claro que estábamos en un patrón de espera cubano clásico. Estaba bastante frustrado esa segunda noche y mientras me dormía, me preguntaba cuánto tiempo más podría durar esto. Coronel, discúlpeme, pero Fidel está aquí, dijo uno de mis ayudantes llamándome después de la medianoche. Rápidamente me vestí y me dispuse a saludar a Fidel. Hubo presentaciones, protocolo y charlas triviales, algo bueno, pero me costó un poco despertarme. Creo que el famoso horario de ingreso nocturno de Castro era en parte su método para tomar a la gente con la guardia baja, pero también era simplemente consistente con su régimen de trabajo. Este primer encuentro con Fidel Castro duró hasta las 5 de la mañana. El 90% de la conversación fue sobre Panamá con Fidel haciendo muchas preguntas. ¿Cómo funcionan las esclusas del canal de Panamá? ¿Cómo es la vida cotidiana de los panameños, cifras de producción agrícola, métodos, tipos de pesca, nuestro sistema de gobierno, información sobre torrijos? Intervine un punto propio. Detalles de un viaje que había hecho a Panamá fue en la década de 1950 durante la gestión de mi hermano en la dirección de la Federación de Estudiantes. Luis Carlos había pasado un rato con él durante la visita y conservaba algunas instantáneas de ambos posando con otro joven visitante, el Che Guevara, en el antiguo hotel central de la ciudad de Panamá. Fidel no recordaba los detalles, pero sí recordaba el viaje. Le recordó los viejos tiempos y contribuyó en gran medida a establecer nuestra relación. Cuando regresé a casa, le envié copias de las fotos. Lejos de la imagen que pintaban sus opositores y detractores, quien querían retratarlo como un loco y distraído, era fácil hablar con Castro. Habló deliberadamente, escuchó y disfrutó de las bromas de la conversación. Hablamos en la noche brindando con whisky, luego bebiendo café para continuar. Cerca del amanecer, se puso de pie. Muy bien, mañana vendré a mostrarles algunos de nuestros proyectos de vivienda. Haremos un pequeño recorrido, dijo. Recuerdo mirar mi reloj. Eran las 4.47 am. Comandante, solo para recordarle, tengo una misión específica del general Torrijos. Necesito hablar contigo sobre el Leila Express y… No hombre, no, dijo con el seño fruncido, ininterrumpidamente. No es posible que nuestras relaciones, nuestras comunicaciones tengan que basarse en estos miserables asesinos que han matado a niños y personas inocentes y no merecen más que la muerte ellos mismos por la forma salvaje en la que operaron. Luego se lanzó a una rápida diatriba sobre el ataque guerrillero. ¿Cómo es posible que Torrijos me esté pidiendo que entregue a estos asesinos que han levantado la indignación de todos los cubanos? Su visita ha sido un ejercicio de psicología. Atrapa a tu oponente con la guardia baja, en realidad durmiendo en mi caso. Establece tu propio ritmo. Para y espera su primer movimiento, luego golpea y déjalo sin palabras. Había ganado esta primer ronda con facilidad. Todo lo que pude decir fue, ¿está bien? ¿Podemos hablar de eso mañana? Dormí unas horas hasta que, como había prometido, Fidel pasó a buscarme a media mañana junto con sus guardaespaldas. No se podría decir que fue una gira más, pero con Fidel al volante de su propio jeep fue una experiencia fantástica. No había nada artificial en ese día, pero fue espectacular. La gente venía corriendo cuando nos veía conduciendo, seguidos muy discretamente por un solo automóvil. A veces había asambleas municipales espontáneas y sesiones de quejas. Fidel escuchaba atentamente sin importar el tema. Vamos a echar un vistazo a algunos de nuestros proyectos, dijo. Condujimos tranquilamente, charlando amistosamente, deteniéndonos en las obras de construcción, serpenteando de pueblo en pueblo. La gente se agolpaba alrededor. Eran felices y amistosos. Algunos tenían quejas por retrasos burocráticos. No había llegado un cargamento de cemento a tiempo o no estaba un documento prometido para tal o cual fecha. Fidel le hacía señas a su secretario privado, justo a su lado. Se hizo una anotación para seguimiento posterior. Fidel fue el guía turístico perfecto. Explicó todo a medida que avanzábamos. Fui a una estación ganadera dedicada a experimentos para aumentar la producción de leche. Parece que había una vaca especial que había sido traída de Canadá, completamente con música reconfortante y un hermoso establo. Se habló mucho, hasta el más mínimo detalle sobre el ganado con la gente que trabajaba allí. Siempre de buen humor, pero no en falso, sin risas educadas, solo bromas de buen carácter. El ambiente era práctico. Una vez más, Fidel dirigió la conversación y no tuve oportunidad de discutir mi misión. La única mención de Panamá Autorrijos vino cuando Castro quiso hacer una comparación con la que estábamos viendo. ¿Cómo es la ganadería en Panamá? ¿Cuántas hectáreas de tierra tienen por vaca? Fueron algunas de las preguntas que recuerdo. Bueno, no soy agrónomo ni ganadero. Dije, completamente perdido, para encontrar una buena respuesta. Lo único que puedo decir se basa en la observación. Tenemos mucha tierra para pastoreo. Todo lo que necesitamos. Dije con orgullo. Yo diría que la producción de vacas a tierra es la distancia máxima que una vaca puede caminar en un día mientras pasta. Se quedó desconcertado. Pero eso no puede ser. Si las vacas caminan tanto, enflaquecen y la producción de leche se resiente, dijo Fidel. La teoría es que demasiadas tierras de pastoreo para el ganado reducen su capacidad para engordar y producir leche. Hasta aquí mi capacidad para igualar la experiencia de Fidel en la producción agrícola. Manejamos todo el día y me dejó en la casa de huéspedes después del anochecer. Después de la explosión, al final de nuestro primer encuentro, no estaba dispuesto a iniciar una discusión sobre mi misión. Entonces, acordando que nos veríamos al día siguiente, simplemente le dije, recuerde, comandante. Tenemos otras cosas de qué hablar. Nuevamente le envié un mensaje de nuestro interés a Barbarroja. Después de varios días de ida y vuelta con Fidel, Pino fue liberado. Estos éxitos trajeron otras solicitudes de varias figuras del establishment para la liberación de presos políticos. Fidel nunca me rechazó. Ese primer contacto con Fidel hizo lo que ambas partes esperaban. Cimentó las relaciones amistosas entre Cuba y Panamá. Le dio a Torrijos el gesto de buena fe inmediato que quería y demostró a los estadounidenses que yo era capaz de hacer el trabajo. Presagiaba el inicio de relaciones serias entre Panamá y los cubanos, todo ello propiciado por Estados Unidos. Después de este comienzo auspicioso, yo solía ser el enlace. Mi contacto con Cuba también disminuyó el aislamiento de Cuba, ya sea con la organización de los estados americanos o con otros países para los cuales Panamá podría servir como conducto o tercero. Era una relación de alto nivel. Fidel y yo no intercambiábamos secretos. Mis conversaciones con él siempre eran de naturaleza política, análisis político, teoría política. Ya a veces tenía solicitudes urgentes de los Estados Unidos. Los americanos sabían que yo hablaba muchas veces con Fidel y cualquier tema que se tratara se trataría con seriedad y seguridad. Por ejemplo, cuando querían enviar un enviado secreto, como lo hicieron una vez en la persona del ex subdirector de la CIA, Vernon Walters, le decía directamente a Fidel, los estadounidenses quieren tal y tal o la CIA dice tal y tal. No había ningún secreto sobre el origen de la solicitud y él respondería como mejor le pareciera. Durante el periodo sandinista, durante las guerras centroamericanas, Fidel y yo hablábamos mucho. Siempre le preocupó que Estados Unidos interviniera Panamá. Siempre estaba pensando en la cantidad de soldados que los estadounidenses tenían en Panamá, el tipo de armamento. Lo llamó una especie de guillotina permanente posada sobre Panamá. Que Panamá era el cuartel general del imperialismo yanqui. Estaba, por supuesto, comparando nuestra situación con la de Cuba. Había similitudes. Pero nuestra primera experiencia conjunta de una invasión estadounidense se produjo con el ataque estadounidense a Granada en octubre de 1983. Fue días después de que yo me convirtiera formalmente en comandante de las fuerzas de defensa de Panamá en sustitución del general Rubén Darío Paredes. El contacto se produjo horas después de que Estados Unidos comenzara a desembarcar a sus infantes de marina en la playa de Granada, donde los cubanos tenían una guarnición militar e ingenieros del ejército que construían una pista de aterrizaje y reforzaban la isla. Estados Unidos había estropeado gravemente su invasión. Fue ridículo. No tenían idea de dónde estaban. Algunos infantes de marina tuvieron que usar un mapa de gasolineras de eso para encontrar el camino. A pesar de que era una isla pequeña, se perdieron y a Washington le preocupaba que tropezaran con un complejo de la Universidad Médica estadounidense y comenzaran a matar estudiantes por error. Querían reducir las cosas, evitar el derramamiento de sangre de los soldados estadounidenses o las imágenes en la televisión de estadounidenses tirados en charcos de sangre en el suelo. La primera de una serie de llamadas telefónicas provino de Casey. Varias otras personas, incluido el vicepresidente George Bush, también estaban en la línea. Bush, como candidato presidencial años más tarde, en un principio trataría de decir que nunca me había hablado, que nunca participó en esta serie de contactos sobre Granada. Eventualmente, frente a los hechos, su débil memoria mejoraría y de repente recordaría. Los americanos me pidieron que abriera una línea de comunicación con Fidel. El mensaje era este. Tenemos evidente superioridad de fuerza sobre el contingente cubano en la isla. Por favor, manténganse neutrales. No se enfrenten con las tropas estadounidenses que llegan. Es imposible ganar. Podría haber una escalada civil. Civiles inocentes morirían en el proceso. En retrospectiva, por supuesto, esta preocupación por las vidas inocentes contrasta fuertemente con el asesinato sin sentido de civiles durante la invasión de Panamá. Me puse en contacto con Fidel y tuvimos quizás cinco o seis rondas de llamadas de ida y vuelta. Primero hablé con los estadounidenses, luego con Fidel. A veces solo, a veces con otros funcionarios de la línea. Les aclaré a todos que les transmitía una súplica oficial de los Estados Unidos. Fidel lo sabía de todos modos. Pero le dije explícito, diciendo que Estados Unidos se estaba acercando a él a través de mí, que no era un truco o doble juego en ningún sentido. Fue una petición de los estadounidenses porque querían salvar a los estudiantes estadounidenses. Fidel estaba indignado. ¿Por qué diablos están preguntando estas cosas ahora, cuando mi información me dice que ya están atacando la isla? Él dijo. ¿Cómo van a pedirnos que consideremos alternativas cuando ya están en la playa? Fuimos de ida y vuelta en esto. La persistente respuesta de Fidel fue que era demasiado tarde para negociar porque las tropas estadounidenses ya estaban en Granada. No se comprometería con los estadounidenses. Sin embargo, cuando llegó el momento, captó la indirecta. No tenían tantos hombres en la isla. Ciertamente, no lo suficiente para repeler una invasión, pero lo suficiente para causar problemas. Lo suficiente para contraatacar, provocar heridos y muertos entre la población civil. Aunque no les dijo a los estadounidenses cuál era su decisión, su posición se hizo evidente. Eligió no pelear. Los cubanos de Granada no levantaron las armas. Me enorgullece decir que mi intervención con Fidel, sin duda, salvó la vida de los estudiantes estadounidenses ese día. Granada terminó siendo precursora de la invasión de Panamá en miniatura. Los estadounidenses ya no podían tolerar al primer ministro Maurice Bishop. Se había pasado de la raya. Se estaba haciendo amigo de Fidel Castro. Estaba expresando ideas socialistas. Manifestó una visión del tercer mundo y no escuchaba la razón. Entonces, los estadounidenses decidieron eliminar a Bishop. Llamaron a una invasión de Granada una fuerza multilateral, pero esto fue un subterfugio transparente para justificar su intervención. El plan para la invasión fue muy parecido a la de la invasión de Panamá. Planear un ataque abrumador, conspirar para matar a un líder y culpar a sus propios compatriotas. Finja lo que está haciendo para restaurar la democracia. En Panamá, el plan era matarme y culpar a los panameños. Bishop fue asesinado y así iba a hacer en Panamá. Los miembros cooptados de las fuerzas de defensa serían incitados a matarme. Solo que en Panamá, las cosas no siguieron todo el guión. Sobreviví.